Van a votar por seis años, Cata Alejandra, Rata Alejandra, ustedes deciden. Así es, mexiquenses, ustedes son quienes van a decidir por quién van a votar. No escuchen a este tipo de pseudo periodistas que lo único que hacen es desinformar. Ustedes son el pueblo y tienen la última palabra, corrupta o cuarta transformación.